Gracias y promesas del Rosario de los No Nacidos. Este rosario se le presentó al Avidente de parte de Nuestra Madre Santísima, dándole las siguientes promesas por cada persona que rece las Aves Marías de este rosario. Cada Ave María que se rece con un corazón amoroso salvará a un bebé de ser abortado, es decir, pueden ser salvados 50 bebés por cada rosario. Repara el corazón maternal de la Santísima Virgen. Cada Padre Nuestro que se reza con el corazón de los no nacidos alivia el corazón afligido de Jesús. Detiene el brazo de la justicia. Es una parte integral de la victoria de María, tanto en los corazones como en el mundo. Cambia los corazones de las mamás que están considerando el aborto. Es un regalo del cielo. Las oraciones que se hacen con el Rosario de los no nacidos son protección y consuelo para los bebés no nacidos. Cuando se reza esta oración especial, el Rosario de los no nacidos, se combate la guerra en el vientre materno y la guerra en el mundo. Cuando se reza el Rosario de los no nacidos, se cuenta con la protección de María. Los efectos originados al rezar el Rosario de los no nacidos son mucho más poderosos que cualquier bomba nuclear. El Rosario de los no nacidos es el alma más poderosa contra el pecado del aborto. Los brazos de misericordia de Jesús se extienden hacia el mundo a través del Rosario de los no nacidos. El Rosario de los no nacidos se ha dado al mundo durante este siglo a fin de luchar, proteger y salvar la vida de los bebés no nacidos. Es el alma elegida que el cielo da en estos tiempos difíciles. Con el Rosario de los no nacidos podemos vencer la cultura de la muerte, podemos ser victoriosos sobre el aborto, podemos salvar almas. El Rosario de los no nacidos es el arma de elección del cielo para derribar las barreras de las mentiras de Satanás y revelar la verdad a toda la gente y todas las naciones, un corazón a la vez. El Rosario de los no nacidos salva vidas. El Rosario de los no nacidos es lo que une el cielo y la tierra y equilibra la balanza de la justicia en el momento presente. La devoción y el Rosario de los no nacidos pueden cambiar el curso de la historia humana. Al rezar con el Rosario de los no nacidos, hacemos reparación a los corazones unidos y María por los abortos ya cometidos. Cada Ave María que se reza en el Rosario de los no nacidos acerca más la victoria de Jesús. La promesa más grande que Jesús da es esta. Cada Rosario rezado con el corazón en las cuentas del Rosario de los no nacidos, hasta su terminación, mitiga el castigo. Este castigo hasta ahora pendiente por el pecado del aborto. Nota Para que su Rosario sea un sacramental y para que se cumplan las promesas, debe ser bendecido por un sacerdote católico. Estas gracias y promesas también son efectivas con el denario, la tarjeta de los no nacidos. También puede ordenar este Rosario en amorsanto.com o llamar al 336-267-1937.